Críe a estos lobos, mis queridos lobos. ¡Pagarás por lo que les hiciste! Es un domador de lobos. ¡Sí! ¡Soy el lobo de Borahombres del Norte, Fenrir de Aliot! ¡Pendril de Orioto! ¡Soy el caballero dragón Siru! ¡Insensato! ¡Eso es lo que eres! Tu sufrimiento ya habría acabado. Si te quedarás quieto. ¿Cómo te atreves a creer que podrías vencerme con unos lobos? No me subestimes, Fenrir. Ni siquiera te veo como a un enemigo. No mereces ni que te subestime. ¿Qué? No creas que eso es todo. Puedo hacerme cargo de ti sin ayuda. ¡Terminaré con esto! ¿Qué has dicho? Vuelve en diez años y quizá tengas una oportunidad. ¡No hay una sola parte desprotegida! ¡Gracias! ¡Ya tengo! ¡No hay una sola parte desprotegida!